Estoy de vuelta aquí a tu lado, todo lo desperdicié Teniendo todo aquí contigo, de ti yo me alejé Ahora miro al pasado, y veo el tiempo que perdí Ahora estoy aquí Y si volví fue porque comprendí Que el camino que escogí solo me hizo sufrir Hoy comprendo lo que soy, no quiero perderte Hoy por hoy he aprendido la lección Que si tú no vas conmigo seguro que nada soy Viejo mi reflexión, tiempo de pedir perdón Regreso arrepentido a tu lado pues tu amor No se acabó, aquí se quedó Seguí los pasos del mundo y la cruz se me cruzó En mi camino, en mi destino Sé que de tu mano yo ando a paso fino He comprendido, hoy lo he entendido Que hoy sin ti lo que he vivido no tiene sentido Y sigo en la pelea, aunque el enemigo no lo quiera Yo sé que su promesa en mí se va a cumplir Mi fortaleza eres tú y nada puede contra mí Y volví fue porque comprendí Que el camino que escogí solo me hizo sufrir Hoy comprendo lo que soy, no quiero perderte Hoy por hoy he aprendido la lección Que si tú no vas conmigo seguro que nada soy Ya entendí que nada soy sin ti señor Ahora quiero que tú me des el perdón Y nada tiene sentido Allá afuera todo lo perdido Lo gasté todo con mis amigos Pero no pensé que tú me ibas a abrazar Y que me ibas de nuevo a tu entregar Ese amor, amor sincero Contigo tengo lo que quiero Ahora por ti soy lo que soy Y solo a ti la gloria doy Estoy de vuelta aquí a tu lado Todo lo desperdicié Teniendo todo aquí contigo De ti yo me alejé Ahora miro al pasado Y veo el tiempo que perdí Ahora estoy aquí Y si volví Fue porque comprendí Que el camino que escogí solo me hizo sufrir Yeyeh Hoy comprendo lo que soy No quiero perderte Hoy por hoy he aprendido la lección Que si tú no vas conmigo seguro que nada soy Yo yo Y tú sabes quién yo soy El del de 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 Vick Finaje escogido papi Finaje escogido Oye Y ando Con Pablo Betancur Pablo Betancur Chile Guatemala Y Muti Dímelo papi Ajá Y tú no te esperabas esto Este es el movie, la melodía en el beat No hay más nada que hablar, usted sabe Muchachos, hay que decirle a esta gente que sin Dios no somos nada Estamos rompiendo la carretera